La consolidación del desarrollo económico de Durango es un tema de coincidencia entre los candidatos PRIistas Esteban Villegas y Manuel Herrera. Este último inicia campaña en los primeros minutos del miércoles 13 de abril en la Plaza Fundadores, anunció el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Eduardo Solís. Pues estamos esperando iniciar ya la campaña del municipio de Durango, porque tenemos dentro de la agenda ya estructurada los eventos, los recorridos, los encuentros muy de la mano, coordinados. Creo que el proyecto viene a nivel estatal, viene a fortalecerse con el municipio de Durango, que es uno de los municipios más importantes del Estado, viene a fortalecerse con el trabajo también de los candidatos a diputados dentro del municipio y claro que viene emparejado, claro que viene coordinado y claro que viene con la intención de participar tanto de Esteban como de Meño. ¿Qué lo se ha dado diferenciando? No, yo creo que lo que nosotros estamos trabajando es precisamente por un proyecto integral, un proyecto que incluye el gobierno, que incluye el municipio y el apoyo y el respaldo para el desarrollo del legislativo en el Estado.